...de Renovación y Cambio y los cines de nuestra ciudad. Todo esto en la página 6 del diario El Tiempo de nuestra ciudad. Bueno, te tengo una sorpresa Enrique, porque yo también, para mí fue una sorpresa cuando estuve en contacto con Hugo Rolando, que es nuestro corresponsal en Saladillo, que también nos tiene acostumbrados a traernos gente a un programa importante. Estamos en diálogo con la señora Ebe de Bonafini, que es la presidenta de la Madres de Plaza de Mayo, que está en estos momentos en Saladillo, acompañada por otras señoras más. Cuéntenos un poquito, señora Ebe de Bonafini, cuál es el motivo por el que usted está en Saladillo, acompañada por estas señoras. Buenas tardes. Buenas tardes. He venido a Saladillo, invitada por la radio de aquí, de este lugar, a participar en un programa que duró dos horas, desde las 11 hasta las 13 horas. Después hemos estado en un almuerzo compartiendo con la gente de aquí. Realmente estamos muy contentas de haber venido. La gente nos conoce un poco más a través de, bueno, de nosotras mismas, ¿no? No de lo que dicen los demás, sino que nos conocen a través de nosotras mismas. Señora, usted sabe que nosotros aquí tenemos un cable de Mendoza que concretamente dice la vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo a nivel nacional, María de Lagar de Antocolet, definió como un buen comienzo esta causa que se inicia a las cúpulas militares por parte de la justicia civil y aclaró que pretenden juicio y castigo a todos los culpables y no quieren venganza ni revancha, sino justicia. Esto, por supuesto, usted lo ratifica, ¿no? Por supuesto, nosotros decimos que no queremos paredón, que el mejor paredón son 30 años de prisión dado justamente por la justicia y por estos juicios que se han iniciado. ¿Cómo ve usted el tratamiento en términos generales del tema de los derechos humanos por el actual gobierno, señora de Bonafini? Estamos de acuerdo porque creemos que hemos perdido mucho tiempo, porque nosotros queremos juicio y castigo a todos los culpables, como dijo mi compañera, y porque realmente creemos que la gente que está en libertad es peligrosa, peligrosa para la democracia, peligrosa para el gobierno constitucional, porque nosotros pensamos que un gobierno constitucional debe ser un gobierno fuerte y la única manera de ser fuerte es justamente, bueno, haciendo juicio y castigo para todos. La libertad de asistir es peligrosa, la libertad de la gente que, como Arlindegui, anda por la calle es peligrosa y entonces creemos que tenemos ese tipo de diferencias, queremos una comisión bicameral para que se debata el tema, bueno, estamos de acuerdo con los juicios, eso nos parece importante, creemos que es un paso importante y estamos nosotros todos los jueves leyendo una lista de represores que queremos que también sean juzgados y condenados, lo mismo que estas cúpulas que están siendo juzgadas en este momento. Señora de Bonafini, ¿tiene usted esa lista a mano en este momento? Ya la estamos leyendo todos los jueves en Buenos Aires, por la parte de afuera de tribunales, ¿no? Para, bueno, como una medida que creemos que es también para exigir, ¿no? Como estamos haciendo hasta ahora, porque además todo el mundo tiene que saber que nosotras queremos saber, tenemos el derecho como ciudadanas de saber qué pasó con cada uno de los nuestros, quién determinó que debían desaparecer, quién los hizo desaparecer, quién los torturó, quién los juzgó, quién los asesinó si fueron asesinados, y los que están con vida queremos saber dónde están. Eso es lo que nosotros estamos reclamando, por eso no estamos de acuerdo con algunas medidas, porque el señor presidente debía haberse preocupado mucho más por los que sabemos que están con vida, y también porque debía haber tomado medidas más fuertes en algunos sentidos que nosotros esperábamos, ¿no? ¿Usted no piensa en parte de que eso es producto de que es una nueva democracia, de que todo esto es nuevo y que dándole tiempo al tiempo se puede llegar a eso? Bueno, yo creo que sí, que es importante que se le dé tiempo, pero yo me parece que es demasiado tiempo, porque las madres hace muchos años que esperamos, y cuando hablamos en la época que había la posibilidad de elecciones, hablábamos con los candidatos y todos prometían más cosas, y lo mismo el doctor Alfonsín, que él decía que creía que había gente con vida, y ahora después dijo que solamente con algo celestial le podía devolver la vida a los hombres, entonces eso es muy grave, porque ¿quién le dijo a él? Si él sabe que están muertos, ¿quién se lo dijo? ¿Y por qué no dice la verdad de lo que sabe? Y por los que están con vida, ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo los buscó? ¿Cómo sabe que no están? Creo que esas cosas son fundamentales, porque nosotras como madres, como ciudadanas, como que hemos luchado muchísimo para tener un gobierno constitucional, hemos arriesgado nuestras vidas durante 7 y 8 años, reclamando por los nuestros y enfrentando a la dictadura, tenemos derecho a saber qué pasó, y eso es lo que estamos reclamando. La gente dice, y bueno, ¿qué quieren las madres? Están los juicios, hay 8 o 9 en la prisión, pero lo que queremos nosotros es saber qué pasó con los nuestros. Creo que cualquier persona, cualquier madre, cualquier persona de este país, tiene que tener claro que es indispensable esto para que podamos edificar realmente una democracia. No se va a poder edificar realmente nada sobre esta cosa que nadie quiere enfrentar, ¿no? Nosotras cuando realmente empezamos a hacer esta tarea de reclamar por los hijos, siempre pedimos exactamente lo mismo, aparición con vida y juicio y castigo a los culpables. Y a mucha gente le parece que es como imposible pedir aparición con vida, y que es demasiado cuestionable al señor presidente, pero creo que es justamente por lo que nos hemos juntado, para saber dónde están nuestros hijos. Y entonces, si nadie nos dice realmente qué pasó, y que nos llevaron vivos, no nos podemos pedir de otra manera. Entonces, eso es lo que estamos realmente buscando, y eso es lo que aspiramos a que todos los argentinos nos acompañen a pedir. Porque no queremos edificar la democracia como una casa muy linda sobre una ciénaga. Si uno hace una casa muy linda sobre una ciénaga, pronto se le va a caer por mejor arquitecto y por mejor casa que haga. Y así nos va a pasar a los argentinos, si es que queremos construir la democracia sobre esta incertidumbre de no saber qué pasó con 30.000 ciudadanos en el país. Señora Bonafini, ¿qué ocurrió finalmente con ese inconveniente en Mar del Plata cuando un juez ordenó la exhumación de cadáveres en Mar del Plata? ¿Qué ocurrió finalmente con este tema, señora? Realmente lo que ocurrió es que cuando nosotras, en el año 1983, y bien asumido el doctor Alfoncín, que por decreto nos dio una comisión nacional y oficial, y nosotros la rechazamos, no por la gente que la constituía, sino porque no estábamos de acuerdo con que nos impusieran una comisión así por decreto, sino que queríamos la bicameral, inmediatamente nos empezaron a mandar algunos jueces telegramas donde nos decían que nuestros hijos, aquellos que habían desaparecido, hoy el mismo juez corrupto, el juez Hop, que antes no nos dijo dónde estaban los nuestros, ese mismo juez hoy nos decía que estaban muertos, enterrados en tal cementerio. Entonces nosotros nos reunimos en aquel momento, en el 83, a hablar, las madres, todas las madres que trabajamos en esto, no solo la comisión, y resolvimos, entre todas, no aceptar ningún tipo de muertos ni de cadáveres, muertos en emprendimiento, porque nos convencimos, porque nos asesoramos, porque nos charlamos, de que aquellos que se habían llevado de la casa, del trabajo y de la universidad, no podían decir que ahora habían muerto en enfrentamiento, porque un muerto en enfrentamiento es salvar a los militares, y realmente todos sabemos que la partida de defunción como la de nacimiento son únicas, y aquellos que aceptáramos como muertos en enfrentamiento, iban a quedar para la historia así. Todos estos jóvenes fueron llevados delante de testigos de la casa, como dije antes, de la universidad y del trabajo. Entonces pedimos que no innovar, que respetábamos a todas aquellas madres que querían exhumar, pero como asociación marcábamos una línea, y le pedíamos a los jueces que aquella madre que quería exhumar lo hiciera, pero que respetara en un estado de derecho a las madres que no querían exhumar. En Mar del Plata nos avisaron que iban a exhumar un cuerpo de la joven Ana María Torzi, que su madre no quería exhumar. Fuimos al cementerio, no asistió el juez, no vino ningún abogado, y solamente estaba presente la policía. Y ahí sí, delante de la fosa que ya estaba abierta, junto con la madre de la joven Ana María Torzi, las madres de Mar del Plata y algunas de Buenos Aires y de La Plata, nos quedamos frente a esa fosa abierta para pedirle al juez, exigirle al juez o impedirle al juez que exhumara aquel cuerpo que su madre se negaba a exhumar, porque primero consideramos que debemos saber, y deben estar en prisión, los responsables de ese fusilamiento. Entonces fuimos ahí, como dije antes, y a viva voz exigimos que no se exhumara. El juez no vino, no vino nadie, y a la hora y media mandaron tapar la fosa. Entonces nosotras hicimos un comunicado donde le pedimos a todos los jueces que respeten la posición de determinadas madres que no quieren exhumar. Nosotras estamos convencidas que no necesitamos saber quiénes son los asesinados, sino que necesitamos a todos los asesinos en la prisión, a todos los militares, a todos. Evidentemente se nos ha interrumpido la comunicación, vamos a ver si podemos restablecerla. Bueno, también conduce los sábados un programa por la radio de Servicio Cerrado de Saladillo, Galas Periodísticas se llama, que cada sábado tiene a grandes personalidades. ¿Qué tal, Oscar Danciol? Muy buenas tardes, colega. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Está bien, un gusto, por supuesto, de saludarnos a ustedes, a la gente de Radio Azul en el centro de la provincia de Buenos Aires. Hoy la invitada, Danciol, fue la señora Ebre de Bonafini, con otras señoras más de Plaza de Mayo. ¿Por cuánto tiempo estuvieron hablando? ¿Cómo fue, digamos, el diálogo con esta señora? Les voy a hacer una pequeña síntesis, si corresponde hacerla. Un poco se invitó a las Madres de Plaza de Mayo a través de Ebre de Bonafini para que la gente conozca, para que tome conciencia, para que sepa por boca de ellos, sepa quiénes son, qué piensan, qué hacen, por qué dicen las Madres de Plaza de Mayo. Y todo eso, a lo largo de dos horas y un poquito más del programa, de 11 a 13 y 10 aproximadamente que duró el programa, fueron desarrollando ellas la tarea que realizan, cómo son, qué hacen, quiénes son, quiénes están con ellas, quiénes, así como mucha gente pregunta, y que es prácticamente lo que le interesa a mucha gente, quiénes la financian y el por qué de todo eso. Preguntas que hicieron los oyentes también a través del programa, a través del teléfono, y por supuesto con mucha gente, eso es lo importante, con mucha gente que se acercó a saludarlas y a brindarles, así de esa manera, su atención y su apoyo. Dancio, buenas tardes. Enrique Flores te habla. Qué gusto, qué tal. Vos dijiste quiénes la financian, y eso es uno de los temas que preocupa a mucha gente, porque se preguntan de dónde sacan dinero, en parte, para hacer las campañas que efectúan esta gente. Claro, Flores, yo pienso que nadie es mejor, y te voy a pasar, te voy a hacer la posta, si vale el término, a la señora Ebe de Bonafini, para que ella te responda a lo que respondía, precisamente a través de los micrófonos de mi zona sala de hecho, y quiénes la financian, quiénes están detrás de ellas. Dancio, antes... Ebe de Bonafini, la escucho. Hola. Hola, señora Ebe de Bonafini, nuevamente en contacto con LU10 Radio Azul, a través del teléfono, y casualmente al colega Dancio, Enrique Flores, le preguntaba quiénes financian a las madres de Plaza de Mazo, para efectuar este tipo de viajes, ¿no? Que usted, por otra parte, se lo explicó a la audiencia de la emisora colega, ¿no? Bueno, nosotros siempre decimos que la gente tiene mucho interés en saber quién nos financia, pero realmente muchos no se han preocupado de saber cómo hicimos para subsistir 8 años con esa feroz dictadura en la plaza todos los jueves, ¿no? Pero bueno, ya que la gente quiere saber quién nos financia, nosotros desde 1978, que la gente del exterior nos empezó a conocer, se empezaron a formar grupos, grupos de apoyo a las madres de Plaza de Mazo, y el primero que se formó fue en Holanda, un grupo de mujeres holandesas de la política, la esposa de un primer ministro, escritoras, trabajadoras, sindicalistas, del teatro, de la televisión, y también parlamentarias formaron el grupo que se llama SAM, que quiere decir Solidaridad con las Madres Argentinas. Ellas fueron las primeras que, haciendo campaña por televisión y por la radio, reunieron una cantidad de dinero para mandarnos. Y luego, imitando esta hermosa iniciativa de solidaridad del pueblo grandés, también lo hicieron las mujeres francesas, las mujeres españolas en Barcelona, las mujeres de Suiza, en Suiza son hombres y mujeres, en Estados Unidos hay un grupo grande de gente y con parlamentarios a la cabeza, y también hemos recibido una gran cantidad de premios, de premios de Noruega, el premio de la paz del pueblo de Oslo, hemos recibido premios de Alemania, premios de Houston, Texas, a la gente que lucha por la libertad, por la verdad y la justicia, en fin, y también nuestras madres pagan una cuota mensual, de acuerdo a lo que puede cada una de ellas, tenemos más de 4.000 asociadas, y también en la Argentina tenemos una gran cantidad de socios adherentes, como así también algunos que han donado sus premios, premios que han ganado científicos, o hombres de las letras, que los han donado de su totalidad, a las madres. Es así como las madres nos mantenemos, además de que somos invitadas permanentemente, a veces tanto que no podemos cumplir ni asistir, a todos los congresos, encuentros que nos invitan y nos mandan realmente los pasajes y todo, para que podamos asistir y así ahí decir quiénes somos, qué queremos, qué hacemos, por qué existimos y por qué luchamos. Realmente para nosotros es un honor que toda la gente y todo el mundo reconozca la tarea de las madres, porque para nosotros fue muy importante la solidaridad de todo el mundo para poder seguir existiendo, para seguir luchando por la vida, por la justicia y la libertad de nuestros hijos. Señora Bonafini, ¿eso en parte ayuda a esta incipiente democracia? Porque usted aparentemente no tiene mucha confianza, por el momento, con el doctor Alfonsín. Bueno, nosotros queremos vivir con gobierno constitucional para siempre, porque creemos que es la única manera de vivir, y defendemos las instituciones. Lo que no estamos de acuerdo es con muchas de las cosas que se hacen, y como ciudadanas y como mujeres que votamos y que elegimos, queremos exercer nuestros derechos de denunciar, de exigir, de reclamar, porque creemos que la única manera, la única manera de reforzar la democracia, de realmente alcanzar la democracia que todos queremos, es señalando las cosas que no están bien, con las que no estamos de acuerdo. Porque si es cierto que queremos vivir realmente en un estado de derecho, donde todos tengamos el mismo derecho, y no unos tengamos muy derecho, mucho más derecho que otros, si usted lo estará viendo en este momento, sobre todo con los sueldos, que hay gente que gana 500.000 pesos y hay gente que gana 30. Entonces, nosotros reclamamos todos esos derechos, pero sobre todo el derecho a la vida, que es el que le negaron a nuestros hijos. Entonces, creemos que tenemos justamente la obligación y el deber moral de seguir reclamando lo que reclamamos siempre. Y bueno, y si el gobierno no cumple, reclamarse tantas veces como sea necesario. Yo creo que ayudamos, y ayudamos en mucho, porque somos las que más luchamos para tener gobierno constitucional. ¿Cómo vivieron? Porque usted hacía referencia hace algunos minutos a estos ocho años, dijo usted, que debimos soportar cada jueves en la Plaza de Mayo a la dictadura militar. ¿Cómo las trataban en esos momentos cada jueves cuando ustedes se reunían, indefectiblemente cada jueves, para reclamarle en ese momento a las autoridades de facto? Bueno, nosotros nos empezamos reuniendo 14 mujeres y hoy somos miles las que vamos todos los jueves a la plaza. En aquellos momentos vivimos horas de angustia. Hay compañeras desaparecidas que desaparecieron por reclamar a sus hijos como nosotros. La creadora del movimiento, Azucena Villafloro de Vincente, fue hecha a desaparecer el 8 de diciembre de 1977, junto con las monjas francesas. Tenemos otras madres también desaparecidas. Hemos sido muchas veces presas, nos han golpeado. Nos han arrastrado por esa plaza, nos han corrido, nos han perseguido, nos han amenazado y nos siguen hoy, desgraciadamente, todavía amenazando. A mí estos días me están diciendo que me van a ametrallar. Creo que todavía el aparato represivo que está intacto, y por eso es que reclamamos y denunciamos, hace cosas muy terribles en este momento. Y creo que es la impunidad con la que cuentan tantos militares y policías, es la que permite que se sigan produciendo estos hechos tan terribles, que todo el mundo quiere que se terminen, y nosotras somos las primeras que queremos que se terminen. Señora de Bonafini, este programa se llama sin restricciones. Nosotros nos queda tan solo, bueno, podríamos hablar horas, ¿no? Pero nos queda agradecerle muchísimo haber estado dispuesta a dialogar con nosotros en este encuentro. Y por supuesto que le damos estos últimos minutos, si es que usted quiere agregar algo más para nuestra audiencia, que es muy amplia en el centro bonaerense. Lo que quiera expresar, señora de Bonafini. Yo quisiera enviar un mensaje a las madres de desaparecidos de toda la zona, a todas aquellas madres que a lo mejor nunca pudieron llegar a la Plaza de Mayo, pero que sí se sienten madres de Plaza de Mayo. Les quiero decir que hay que seguir la lucha, que tenemos que saber qué pasó con cada uno de los nuestros, que queremos saber dónde están, quién se los llevó, y queremos que se haga juicio y castigo a todos los culpables. Y a todas las demás madres, a todos los demás hombres y mujeres de esta zona, que aprendan a defender la vida. La vida por encima de las ideologías, por encima de las ediciones, por encima de las gafas. Que hay que aprender a defender la vida, pero la vida del otro, con las nuestras propias si fuera necesario. Nada más. Muchas gracias. Señora de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, un gusto nuevamente, le reitero, haber dialogado con usted, y será hasta cualquier momento. Muchas gracias.